Un cadete y futuro oficial del Ejército Nacional sueña con representar a Colombia en los Juegos Olímpicos de París y desde allá se prepara para hacer el nuevo Anthony Zambrano o Usain Bolt. No han terminado los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y este colombiano ya se perfila para llegar a París 2024. ¿Poder coronarme campeón nacional o subcampeón en su debido caso? Sí, el objetivo del cadete Camilo Valencia de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba es inicialmente seguirle los pasos al atleta colombiano Anthony Zambrano. Me enamoré de esta carrera, me encanta esta carrera. Y su sueño es ser el próximo Usain Bolt, el ex atleta jamaiquino, ocho veces campeón olímpico y conocido como el hombre más veloz del mundo. Mi ídolo es Usain Bolt y yo me preparo para hacer como él. Camilo corre desde los 10 años y hoy a sus 20 ya representa a su escuela militar. Quiero ser un excelente oficial y mediante mi carrera que es educación física militar, quiero hacer parte de la Federación Deportiva Militar. Y una vez llegue a esta Federación, estará listo para representar a su nación. Aquí no pueden venir solamente, no es que vamos a participar en una competencia, no, tenemos que dejar en alto nuestro escudo, nuestro nombre de las fuerzas militares y cuando son eventos internacionales de nuestro país. Su entrenador asegura que tiene todo el potencial que necesita un campeón. Tiene muchas calidades, mucha potencial, no solo como deportista, sino como ser humano. Que él nos puede representar a futuro en los Juegos Militares, en Juegos Mundiales Militares. Un atleta como muchos en Colombia, criado a pura agua de panela, que quiere ser el orgullo de todo un país, pero especialmente el de su madre. Un atleta como los Juegos Militares, en Juegos Militares, en Juegos Militares, en Juegos Militares,